Lleguense a mi canal de YouTube, suscríbanse y comenten. Pronto estaré haciendo el vídeo aquí de cómo mantener un carro en Cuba, cuál es el coste, aproximación de la mayoría de los vehículos en Cuba y cómo vestirse en combinación con sus vehículos. Esa es broma, pero sí, suscríbanse a mi canal y comenten.